El curso escolar comenzará el próximo 9 de septiembre y en principio se apuesta por la vuelta presencial a las aulas. Es el borrador del calendario escolar presentado por la Consejería de Educación. Buenas noches, desde Escuelas Católicas se prepara a la vuelta a las aulas con tranquilidad y con seguridad. Afirman que el final de curso ha sido todo un reto para la comunidad educativa. Titulares. Es miércoles 3 de junio, un día en el que el PSOE y Ciudadanos han firmado el acuerdo para la reconstrucción económica y social de Castilla-La Mancha tras la crisis del coronavirus y con la ausencia del Partido Popular. El pacto recoge las ayudas a los autónomos y destinar más de 600 millones de euros a la sanidad. La Guardia Civil ha detenido en Illescas a cinco personas por un robo con violencia e intimidación en esta localidad toledana. Los agentes lograron interceptar el vehículo de los delincuentes tras cometer el delito. Luego se lo contamos. El Cine Club hace balance de la temporada y echa el cierre con más espectadores que nunca. El último ciclo se ha adaptado a las circunstancias sanitarias y ha sido online, pero confían en que en octubre puedan volver a las salas habituales. Y hoy nos trasladaremos a la localidad toledana de Yepes para contarles cómo preparan sus jornadas calderonianas. Un homenaje al legado de Calderón de la Barca con su auto sacramental, el mágico prodigioso. Comenzamos. El curso escolar en Castilla-La Mancha empezará el 9 de septiembre y finalizará el 17 de junio. Ese es el borrador del calendario que ha presentado la Consejería de Educación en una reunión telemática con la Mesa de Padres y Madres de Alumnos, con el Consejo Escolar y con la Mesa Sectorial de Educación. Y la propuesta del Gobierno regional es que el curso 2020-2021 comience el 9 de septiembre para las enseñanzas de Educación Infantil en su segundo ciclo, Educación Primaria, Bachillerato, ESO y Formación Profesional Básica. De momento, la principal opción que se baraja es que la vuelta a las aulas sea presencial y ese día, el 7 de septiembre, también volverían a abrir las escuelas infantiles. Pero la Consejería trabaja también en otros escenarios para estar preparados según evolucione la pandemia, desde optar por la semipresencialidad de las aulas o por la educación a distancia. Escuelas Católicas considera que este final de curso ha supuesto un reto superado y afronta la vuelta a las aulas con la tranquilidad y la seguridad como punto de partida. Además, la enseñanza concertada en Castilla-La Mancha critica la imprudente tramitación por vía de urgencia de la nueva Ley de Educativa, que llega al Congreso sin consenso. Termina un curso marcado por la crisis sanitaria del COVID-19 con el cierre de las aulas el pasado 13 de marzo y donde por medio de los hechos se ha impuesto la enseñanza online. El balance que se hace desde escuelas católicas es positivo, pues han abierto nuevos canales de enseñanza y comunicación para todos los miembros de la comunidad educativa. Yo creo que es positivo y esperanzador. Creo que también nos ha enseñado que usamos mejor los recursos tecnológicos de lo que pensábamos. Muchas familias pensaban que los teléfonos móviles o las tablets valían simplemente para jugar y se han dado cuenta que es una herramienta educativa que nos puede ayudar a enseñar. Un balance en el que también se incluye la crítica a la voluntad del Gobierno de España de tramitar por vía de urgencia un nuevo proyecto de ley educativa, una actitud calificada como mínimo de imprudente. Hubiera sido necesario porque si queremos una ley de consenso, pues tenemos que escuchar a toda la comunidad educativa. Al final se va a tramitar la ley bien en el Congreso de los Diputados sin escuchar a la comunidad educativa, a los representantes, sindicales de profesores, de padres de la escuela concertada y creemos que es una deficiencia a la hora de tramitar una ley educativa que es muy importante y que tendrá que ser la ley del futuro. Según el borrador del calendario escolar que maneja la Consejería de Educación, será el 9 de septiembre cuando se vuelva a las aulas. Desde escuelas católicas insisten en hacer un llamamiento a la tranquilidad y a la serenidad para padres y alumnos ante el comienzo del nuevo curso. Pues a mí me gusta tratar el mensaje de tranquilidad, entiendo que antes de empezar el curso nos dirán cómo tiene que ser esa vuelta al colegio. La gente opina mucho, muchas veces todos opinamos sin saber, pues esperemos que Sanidad diga qué medidas hay que tomar, educación las que tiene que tomar cada centro y sobre todo confiamos que se respete la autonomía de los centros para que podamos organizar una vuelta al curso lo más normal posible. Los centros educativos mantendrán una línea de comunicación abierta con padres y alumnos para ir informando de todas las novedades que traiga el comienzo del curso 2020-2021. Donde sí se priorizará la docencia online durante el primer cuatrimestre será en la Universidad de Castilla-La Mancha. Así se recoge en una circular enviada a la comunidad educativa, aunque aún está en fase de alegaciones. La Universidad optaría por las videoconferencias como desde el inicio de la pandemia, pero abriendo a la actividad presencial prácticas y seminarios. Los exámenes también serán de forma presencial la diferencia de este final de curso. La institución académica reconoce que esta crisis sanitaria ha supuesto un gran esfuerzo de todos para adaptar las metodologías docentes y los sistemas de evaluación. Hay que recordar que la Universidad anticipó el cierre de sus puertas el jueves 12 de marzo. Castilla-La Mancha ha registrado tres víctimas por coronavirus en las últimas 24 horas. Lo ha adelantado hoy el presidente regional, Emiliano García Page, afirma que la pandemia evoluciona bien en la región y que solo se ha registrado un ingreso en la unidad de cuidados intensivos. La pandemia ha dejado casi 3.000 víctimas en Castilla-La Mancha y más de 17.000 positivos. Blindar los servicios públicos y aumentar las ayudas a pymes y autónomos son dos de los ejes del acuerdo entre el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos para la recuperación económica y social tras el coronavirus. El pacto se ha firmado hoy en el Palacio de Fuensalida con la ausencia del Partido Popular. Cada uno con su propio bolígrafo, pero un objetivo común. Esta es la firma del acuerdo para la recuperación económica y social de Castilla-La Mancha y el primer acto abierto a los medios, pero sin preguntas. Tras una docena de reuniones, el PSOE y Ciudadanos han sellado hoy su pacto en este documento que busca el refuerzo de los servicios públicos tras la crisis sanitaria y que pondrá sobre la mesa unos 1.000 millones de euros. apostar de una manera clara por el mantenimiento y el fortalecimiento de los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma, tanto desde el punto de vista de la inversión, manteniéndose los grandes planes de inversión en materia sanitaria y en materia educativa que había previstos. Nos comprometemos solemnemente a que de esta crisis vamos a salir todos juntos, de manera diferente, a como se gestionaron otras crisis y como se salieron otras crisis. El segundo de los ejes prioritarios son las ayudas a los autónomos. Recibirán unos 15 millones de euros a fondo perdido. Una firma con la ausencia del Partido Popular, aunque ha estado presente en las intervenciones de todos los firmantes que apelaban a la unidad. Si en una situación crítica para la sanidad y para la vida de todos los españoles los partidos políticos no somos capaces de ponernos de acuerdo, es que los políticos realmente no tenemos la utilidad para la cual los ciudadanos nos han nombrado. Hemos hecho las cosas creo que correctamente con los interlocutores sociales principales, por orden legal como son los empresarios, a los que agradeceré siempre su colaboración, igual que a los sindicatos y por supuesto también con los partidos que quieren. Porque la clave está en querer acordar. Pero a pesar de su ausencia, los populares han lamentado que este acuerdo se ha gestado en privado y a puerta cerrada. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular lo ha calificado como el pacto de Palacio. Es un pacto para el pueblo pero sin el pueblo. Y además este es el pacto de la mentira porque es una mera recopilación de los engaños y de los incumplimientos que viene Page prometiendo desde el año 2015. Afirman que el objetivo del pacto es blanquear la gestión que ha hecho el Gobierno del coronavirus. Según Ciudadanos, el acuerdo recoge también la celebración de una comisión de investigación. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica hoy las bases de la convocatoria de la oferta pública de empleo en sanidad. 883 plazas convocadas por el SESCAM en 21 categorías profesionales. A partir de mañana comienza el plazo de un mes para poder inscribirse. 861 de esas plazas son de acceso libre y el resto de promoción interna. 28 solo para personas con discapacidad. El proceso selectivo corresponde a la OPE de 2017 y 2018 que se van a desarrollar de forma conjunta. La solicitud estará disponible en la página web del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Las tablas del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro volverán a vibrar del 14 al 26 de julio. Lo harán en formato reducido y a pesar del coronavirus. Lo ha anunciado hoy la consejera de Educación y Cultura, Rosana Rodríguez, que apuesta por la reducción tanto de duración como de programación sin perder su excelencia artística. Aunque no se han dado detalles de las obras que se interpretarán, sí se centrará en clásicos representados por compañías de teatro españolas. El Corral de Comedias, el Teatro Adolfo Marsillac, la antigua Universidad Renacentista de Almagro y el Palacio de los Oviedo volverán a subir el telón garantizando todas las medidas de seguridad higiénico-sanitarias. Castilla-La Mancha registró un descenso del 3,5% en el número de nacimientos durante el año 2019, mientras que las muertes cayeron un 0,7%. A nivel nacional, la caída de la natalidad es de casi un 30%, la cifra más baja desde 1941. Son datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Durante el pasado año se registraron tan solo 15.293 nacimientos, frente a 19.444 decesos, lo que arroja un saldo vegetativo de más de 4.000 personas. Las farmacias de Castilla-La Mancha han repartido en las últimas 24 horas 450.000 mascarillas de las repartidas por la Junta de Comunidades. Los paquetes de tres mascarillas se pueden recoger en las oficinas de farmacia de la región durante todo el mes de junio. Tan solo hace falta presentar la tarjeta sanitaria. Los jubilados no tendrán que pagar por ellas. Para los adultos mayores de 13 años, el coste es de entre un euro y un euro y medio. El lunes comenzaron a repartirse las mascarillas higiénicas. Para ello, el Gobierno regional habilitó una aplicación que colapsó el sistema desde primera hora de la mañana. Cinco detenidos en Illescas por un robo con violencia e intimidación cometido en esta localidad toledana. La Guardia Civil logró interceptar el vehículo de los delincuentes tras cometer el robo. Saltaron la valla, entraron por la ventana del salón y agredieron con saña a dos personas de origen chino. Ocurrió en el señorío de Illescas en abril. Una de las víctimas logró escapar y dar el aviso a la Guardia Civil. Los agentes se personaron en la urbanización de esta localidad toledana y detuvieron a uno de los agresores. Tras inspeccionar la vivienda, recuperaron esta arma utilizada en el asalto. La investigación le llevó hasta el segundo delincuente que fue detenido en Parla. Los dos detenidos eran de origen marroquí. Habían recibido el encargo de otras tres personas que finalmente también han sido detenidas como autores intelectuales de este robo con violencia e intimidación. Además, amenazaban a las víctimas para que retirasen la denuncia. Según la Guardia Civil, el móvil del robo era económico. Los cinco detenidos han pasado ya a disposición judicial. Seguimos con la actualidad local porque durante el estado de alarma, en estos dos meses, la Policía Local ha interpuesto 845 denuncias en la ciudad. Además, ha detenido a tres personas por saltarse las normativas de este decreto de alarma. Son las cifras aportadas por el Concejal de Seguridad Ciudadana tras la Comisión de Movilidad. Más de 5.000 personas han sido identificadas por los agentes locales y se han interceptado más de 8.000 vehículos. Desde que Toledo se encuentra en la fase 1 y se abrieron las terrazas, se han realizado más de 190 inspecciones de las 213 licencias concedidas por el Ayuntamiento, aunque no todas se han abierto de momento al público. Actuaciones de seguridad que ha coordinado durante este tiempo la Policía Local para garantizar el cumplimiento del estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus. Más noticias. El futuro del plan de movilidad fue uno de los asuntos tratados en la comisión celebrada en el Ayuntamiento de la capital regional. Un punto conflictivo que no estaba en el orden del día. El Grupo Municipal Popular critica la falta de información en torno a los accesos al nuevo hospital. La actividad municipal vuelve poco a poco a la normalidad. Esta semana se ha celebrado la Comisión de Movilidad en el Ayuntamiento donde se han tratado diferentes asuntos, entre ellos la posibilidad de mantener la peatonalización habilitada en algunas calles de la ciudad durante el confinamiento, ampliarla a otras calles del casco histórico o implementar carriles bici. Aunque no estaba en el orden del día, los grupos de la oposición se interesaron por el estado en el que se encuentra el nuevo plan de movilidad de la ciudad, ahora más que nunca ante la inminente apertura del futuro hospital de Toledo. El Grupo Popular reconoce que la falta de un plan puede provocar graves problemas de tráfico y movilidad en la ciudad si abre este centro sanitario y además se produce un eventual rebrote del COVID-19 en los próximos meses. Es que hay una serie de cosas que en Toledo necesitaban de solución urgente y que esto va a trasladar y que va a alastrar la recuperación de la ciudad. Y uno de ellos, por supuesto, es la movilidad. Y más en un momento en el que se va a tener que potenciar, para evitar contagios, también el transporte privado. El concejal de movilidad ha asegurado a un medio de comunicación que el plan de movilidad ya está redactado y a punto de salir a licitación para su adjudicación en las próximas semanas por un precio de 80.000 euros. Eso sí, no da más datos de cómo se va a desarrollar. El Cine Club cierra el telón esta temporada y lo hace con más espectadores que nunca. La crisis sanitaria obligó a reinventar el formato y pasó a ofrecer nueve películas online. Cine clásico libre de derechos que ha congregado ante la pantalla cientos de espectadores. Esperan retomar el nuevo ciclo en octubre con las proyecciones en las salas habituales. La vida dio un brusco frenazo a comienzos del año. La pandemia de coronavirus que estamos viviendo nos ha obligado a replantearnos nuestras rutinas habituales. Entre ellas, el acudir al cine. El Cine Club de Toledo siempre ha sido una iniciativa muy valorada y querida por los toledanos. Comentar estrenos, disfrutar de largometrajes que no se distribuyen por los canales habituales e incluso visualizar de nuevo un premio Goya ha sido siempre un aliciente para el éxito. Sin embargo, el confinamiento obligó a los organizadores a plantear una nueva versión de este Cine Club. Planteamos la opción de buscar películas libres de derechos clásicos de toda la vida, los que pudiéramos encontrar sin derechos, evidentemente, para ponerlos. Y la aceptación ha sido brutal. Hemos tenido una media de 600-700 personas que iban viendo cada semana los títulos que íbamos proponiendo, con picos de mil. A través del ciclo Quédate en Casa, los espectadores han podido ver de manera gratuita nueve títulos de películas de cine clásico, uno por semana, a través del canal de YouTube del Cine Club Municipal. Casi 300 personas se han suscrito a este canal durante los dos últimos meses. Ahora, con la desescalada en marcha, ya se está pensando en la nueva temporada. Aunque esperemos que ya, de cara al mes de octubre, esa nueva normalidad por lo menos nos permita el tener las salas con el aforo que se nos vaya diciendo, con todas las medidas de seguridad. Es también que ahora tenemos que hablar con el Ayuntamiento para todos los escenarios que nosotros proponemos, ver cuál al final es el que llevamos a cabo y siempre, sobre todo, alerta con todas las cosas que puedan ir pasando para poder tener capacidad de reacción rápida y poder hacer lo que mejor venga. El Centro Cultural Liberbank, el Teatro de Rojas y la Sala Thalía esperan impacientes acoger de nuevo al fiel espectador de este cineclub, que cada día gana más adeptos, con nuevas propuestas, diferentes protagonistas, mismo precio y, por supuesto, más películas. La localidad toledana de Yepes celebra cada año sus jornadas calderonianas como antesala al Corpus. Un homenaje al legado que Calderón de la Barca les dejó con su auto sacramental, el mágico prodigioso. La crisis sanitaria les ha llevado a replantearse el formato, pero la ilusión se mantiene para ser fieles a esta cita, aunque de forma virtual. 20 años lleva Yepes celebrando sus jornadas calderonianas. Declaradas de interés turístico regional han servido todo este tiempo para mostrar el patrimonio, que es mucho, de una localidad que cada año nos propone un viaje hasta el siglo XVII. Este año no será menos, a pesar de la crisis sanitaria y, por ello, su propuesta es virtual. A través de la Ruta de los Palacios y a través de la Ruta de la Picota, siguiendo la línea de estos años, podemos recorrer nuestras calles, podemos conocer a los personajes ilustres que se hicieron un hueco en el Yepes del siglo XVII. Podemos hacer nuestro particular homenaje a Calderón de la Barca, quien escribió un auto sacramental para ser representado en el Corpus Christi de 1637. Y es que, pensando en el Corpus de Yepes, Calderón de la Barca escribió el mágico prodigioso que un 11 de junio de 1637 se estrenó en su Plaza Mayor. Cerca de cuatro siglos después, la tecnología hará posible lo que el coronavirus ha impedido. El espectáculo se ha grabado en patio, se ha grabado en las casas de los actores, aprovechando los espacios que en ese momento teníamos. Muchas de las escenas, los actores estaban en localidades diferentes y ha sido imposible físicamente poderles unir, pero la tecnología ha hecho que eso fuera posible. Y para el resto de escenas, con el elenco al completo, hubo que esperar a que la provincia pasase a la fase 1, para cumplir así con todas las medidas de seguridad. El próximo domingo 7 de junio, a partir de las 11 y media de la mañana, estas representaciones se subirán al canal de YouTube del Ayuntamiento y a su página de Facebook y también a la de Cultura Turismo. Todos los pases son originales de Yolanda Mancebo y serán introducidos por guías que, gracias a un dron, nos permitirán recorrer, no físicamente, pero sí virtualmente, los rincones más significativos de este municipio toledano. Autónomo. Empresa. Agricultor. Familia. Ante los problemas, soluciones. Estuvimos, estamos y estaremos. Soluciones. Eurocaja Rural. Llegan nubes mañana jueves 4 de junio a la región que dejarán lluvias acompañadas de tormentas fuertes en Guadalajara y Cuenca y chubascos dispersos en el resto de las provincias. De hecho, en el caso de la provincia de Toledo, la mañana comenzará nubosa y esperamos lluvias que no serán de mucha intensidad. La nubosidad disminuirá según avance la tarde. En cuanto a las temperaturas, bajarán tanto máximas como mínimas. La más alta será de 28 grados, frente a los 12 que se registrarán de mínima. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que volvemos aquí mañana con más noticias. Hasta ese momento. Feliz noche.